La Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que una nueva oleada, todavía más intensa de inmigrantes africanos o haitianos, pudieran llegar a México buscando ingresar a los Estados Unidos, por lo que llaman a las autoridades federales y locales a estar preparadas. El Ombudsman Nacional Raúl González Pérez dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe intensificar el diálogo diplomático con los Estados Unidos para agilizar el paso de los migrantes por el país, mientras que la Secretaría de Gobernación y gobiernos locales como el de Chiapas y de Baja California deben garantizar el respeto a sus derechos humanos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.